Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con más información porque en el municipio de Andalucía, mediante el registro de detención y allanamiento, fueron capturadas dos personas a quienes se les incautó un arma de fuego y cartuchos para las mismas. Con esta aprehensión se da un parte de tranquilidad en la seguridad de los habitantes de los barrios San Pedro Clavel, Azua Grim, Villa Liliana y sectores aledaños. En un trabajo juicioso que hace en Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, la misma Fiscalía se libra una orden de aprehensión contra este menor de edad. Este menor, para conocimiento de todos, había sido capturado o aprendido en 10 oportunidades, 8 de ellas por hurto y 2 por tráfico y porte de estupefacientes. El día de ayer queda a disposición de las autoridades competentes para que respondan por estos delitos y la vinculación a este proceso investigativo. A pesar de haber sido aprendido en repetidas oportunidades por la policía, el joven siempre era dejado en libertad. Siempre, con mucho respeto, pedimos el complemento de la Policía Nacional, son las unidades judiciales, Fiscalía y los jueces. Tratamos de aportarle todos los elementos necesarios para que estas autoridades dejen a buen recaudo las personas que en un momento dado infrinjan la ley. En este caso, aunque un poco demorado porque ya habían sido aprendidos 10 veces por la Policía Nacional y dejado en libertad, pero en esa recolección de elementos necesarios y con los antecedentes que presentaba ese menor de edad, pues se libra la orden de aprehensión, trabajo liderado por Fiscalía y por Policía Infancia y Adolescencia, la Policía Judicial. El menor fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de hurto, tráfico y porte de estupefacientes. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.